chupar pico el agüeonazo viene les cuento la historia del agüeonazo la historia del agüeonazo es que una vez estaba en reddit y vi que publicaron un agüeon que parecía guagua y yo dije conche tu madre parece guagua de pana la agüea chistosa y ahí lo vi ahora porque se llama agüeonazo porque una vez escribí agüeonado y lo escribí mal y escribí agüeonazo y también me cagué en la risa porque soy un estúpido después dije man bueno reo careguagua reo careguagua agüeonado mal escrito pip tamo comedia pura así que igual me encantó me encantó la mejor hueá que me ha pasado en la vida guagua